Vamos a mostrar cómo saltar en el voley, cómo saltar más y cómo mejorar tu salto. Un aspecto muy importante en el salto, en el voleibol, es la carrera o la batida de ataque. Mirá. Es importantísimo que sepan el orden de los pasos de ataque. Para los jugadores derechos, para los jugadores diestros, la secuencia es izquierda, derecha, izquierda. Para los zurdos, para los zurdos la secuencia es al revés, es al contrario. Es derecha, izquierda, derecha. ¿Por qué es el orden de los pasos? Para que nuestro tronco, para que nuestro cuerpo quede derecho y que no quede descompensado en el aire. Vamos a hacer una demostración. Si yo fuera derecho y salto con la derecha, quedaría con el tronco y con el torso completamente girado antes de saltar. Lo mismo si fuera zurdo y adelantara la zurda. Por eso, si soy derecho, adelanto el izquierdo como último paso y el tronco quedaría derecho. Y si soy zurdo, adelanto el derecho como último paso y el tronco me quedaría derecho. Vamos a mostrar también una gran diferencia entre la batida y la carrera de ataque en el Volley Pista y en el Beach Volley. La gran diferenciación es justamente la arena por un lado y el material por otro, parqué, suelo y demás. En el Volley Pista, la secuenciación es el primer paso va a ser corto, el segundo paso va a ser largo y el tercer paso va a ser corto. En cambio, en el Beach Volley, los pasos son completamente al contrario. El paso largo es el primero y después son dos pasos consecutivos que son el segundo y el tercero. Vamos a hacer una breve demostración de la diferencia entre Volley Pista y Beach Volley en batida de ataque. Volley Pista Beach Volley Y vamos de vuelta con Volley Pista Como habrán notado, como habrán notado, en una la secuenciación fue corto, largo, corto, en otra de las secuenciaciones fue largo, corto, corto y luego volvimos a la secuenciación de corto, largo y corto. Luego, está más decir que algo importantísimo para saltar es tener un cuerpo sano y unas piernas potentes. Todos los músculos que involucran las piernas son importantísimos, pero uno de los músculos más importantes es los glúteos. Los glúteos son los músculos que transfieren la fuerza del tren inferior al tren superior. Si nosotros no tenemos glúteos fuertes, es muy poco probable que saltemos alto. Bien, les vamos a mostrar cuáles son los ejercicios que hacemos los jugadores y que mostramos los entrenadores de Volley en las entradas en calor para que nuestros jugadores salten rápido, potente y mucho, pero mucho durante todo el partido. Uno de los primeros ejercicios que hacemos en las entradas en calor son saltos unipodales pliométricos, mirá. Cuidando nuestras piernas para luego entrar en calor y saltar durante todo el partido. Otro de los ejercicios que hacemos y que solemos hacer en las entradas en calor son saltos bipodales con transferencia hacia situación de partido. Con manos agarradas desde la cintura, hacer un cuarto de sentadilla o sentadilla a 25 grados y salto. Por último, cuando ya estamos bastante entrados en calor y se acerca la competencia, el último y uno de los mejores ejercicios que tenemos para entrar en calor nuestro salto son los saltos canguro, donde ya vamos a trabajar la potencia más o menos a un rango entre el 75 y el 90%. Bien, ejercicios, ejercicios para caza y cómo mejorar el salto. Básicamente es mejorar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser la máquina, la máquina que tenemos que mejorar. ¿Dónde podemos mejorar esto? En ejercicios específicos en casa, en el club o en el gimnasio. Ejercicios pleométricos, fortalecimiento, tonalidad de los músculos y sobre todo ejercicios de potencia. Recuerden que es importante en el voley, más que nada, saltar alto. Pero lo más importante en el voley es poder saltar alto muchas veces y a lo largo de todo el partido. En el voley no se trabaja únicamente el salto como capacidad, sino que se trabaja la resistencia al salto para poder durar durante todo el partido, saltando a la mayor cantidad posible de veces, la mayor altura posible. Si tenés alguna duda, no dudes en dejarla en los comentarios acá abajo, mirá. Recordá que en los próximos videos vamos a tener que explicar y vamos a poder explicar todo eso que a vos te genera dudas. Así que decinos, danos tu feedback, que nosotros estamos acá para ayudarte.